¿Cómo están, Gunner? Mi nombre es Gianfranco Beletich y esto es con G de Gunner, el editorial de Arsenal Interactivo, directamente desde el norte de Londres a 200 metros del estadio del Arsenal. Estas dos semanas han sido para mí, sinceramente, las mejores en mucho tiempo. El poder consolidar y concretar un sueño es simplemente, te deja simplemente sin palabras y a solamente unas horas de dejar Londres hasta mi próxima visita, porque estoy seguro que habrá una próxima y tal vez ya no sea visita. Quiero agradecerle en primer lugar a mi club, al Arsenal y a todas esas personas que pasaron por esta gran institución. Desde 1886 hasta el 2024, les agradezco a todas y cada una de las personas que trabajaron para que yo pueda conocer esta hermosa institución. Para que yo pueda soñar con llegar a Londres alguna vez y encontrar una ciudad maravillosa. Una ciudad que te da muchas oportunidades, sobre todo las de soñar, las de creer en un futuro mejor, las de creer en que puedes salir adelante si te lo propones. El Arsenal, sin duda alguna, es el dueño de esta ciudad. Y ahora mismo somos los dueños de la Premier League. Y está en nuestras manos consolidar este título. Las dos últimas semanas han sido simplemente inigualables, sin precedentes para este humilde hincha del Arsenal que creció en la otra parte del mundo y que ahora está viviendo el sueño, aunque sea por dos semanas. Y sobre todo estos últimos tres días. Porque siempre lo he comentado y es mi deseo, mi sueño, el más simple tal vez de la vida. Vivir aquí cerca del estadio Los Gunners e ir al estadio los fines de semana. Y en estos dos últimos 14 días eso ha sucedido. Sobre todo esta última ocasión, en esta última visita. Me siento como en el barrio y de verdad espero que todos ustedes puedan sentir eso. En segundo lugar, gracias a la comunidad de Arsenal Interactivo, a los suscriptores. Ya vamos a llegar a los 20.000 suscriptores. Esperamos que pronto uno de ellos sea el técnico, los jugadores. Y si aún no te suscribes al canal y ves nuestros videos, dale al suscribirse que nos ayudas mucho. Dale al me gusta en todos nuestros videos. Si puedes mirar las publicidades para que nos des un poquito más para poder seguir trabajando aquí. Y en especial las gracias para la comunidad de miembros de Arsenal Interactivo. Porque ha sido simplemente su apoyo, su entusiasmo, su buena vibra y sus ganas de que pueda yo salir adelante en este canal, en este emprendimiento. Y que poco a poco podamos sumar a personas de la talla de Gustavo Sima, Blay Naranjo y continuar con el gran trabajo que nos hace el Pastor Murray, el gran Johan, Sol de María en redes sociales, Jonathan con los diseños. Gracias también a todas las personas que me acogieron aquí en esta ciudad. Gracias a todas, de verdad, a Carlos, miembro del canal. Gracias a Raúl, gran amigo, hincha del Real Madrid. No puede ser tan bueno pues la cosa, pero es hincha del Real Madrid. Un gran abrazo para él y muchas gracias por la gran acogida que me han dado todas y cada una de las personas aquí en el norte de Londres. Desde la persona que vendía los dulces, los caramelos en la calle y que me daba alguna orientación para poder llegar a mi destino o alguna advertencia de cuidado para que no me pase nada. Muchas gracias, de verdad. Me he sentido protegido, cuidado en esta gran ciudad porque es enorme. Porque la primera vez me maltrató, me golpeó, pero era por mi bien. Era para que pensara bien en la situación y aún así dije pues volveremos y esta vez la segunda ocasión fue simplemente a todo dar. Gracias a todos por la paciencia en todo este tiempo de Arsenal Interactivo. No ha sido fácil llegar hasta este punto. Renunciar a muchas cosas, sacrificar algunas otras, pero sobre todo el esfuerzo de tiempo que se ha dedicado a este canal, siento que ha valido la pena. Cada segundo, cada minuto, cada directo, cada video, cada posteo, siento que ha valido la pena. Porque el Arsenal nos lo está devolviendo. Mi felicidad simplemente no es comparable al de la persona más feliz del planeta hoy por hoy, porque esa soy yo. Estoy orgulloso de todo lo que hemos podido lograr juntos, muchachos. Y me refiero a ustedes, a la gran comunidad de Arsenal Interactivo y a nuestros jugadores. Porque seguramente habrá quienes digan, ¿por qué te gusta un club de Inglaterra si eres peruano? Alienado. Ridículo. ¿Por qué no me debería gustar el Arsenal? ¿Por qué no debería seguir al Arsenal? Sería la pregunta que yo les debería hacer al resto. Si este es el club más hermoso del mundo. No hay una institución más bella que la del Arsenal en el ámbito deportivo. Porque lo que el Arsenal hace en la cancha es solamente la punta del iceberg. No tienen ni idea de todo lo que trabaja por nuestra comunidad. Y hablo en la comunidad en general en todo el mundo. Todo el trabajo social que se hace en todo el mundo. Y sobre todo aquí en el norte de Londres. Trabajan por la niñez, trabajan por los adolescentes, los adultos mayores, personas en necesidad. Porque aquí hay necesidades, claro que las hay. Pero ahí está el Arsenal para extenderles una mano. Ahí está nuestro Arsenal. Qué orgullo ver el día de ayer, el día del partido. Las imágenes de los niños, de las familias contentas, reunidas en la previa. Participando de eventos, de actividades. Y ver la inclusión de las personas que no tienen la posibilidad de oír o de hablar. Y que se trate de alcanzar las hayas también y de integrarlas a partir y a través del lenguaje de señas durante la transmisión, durante los eventos previos. La inclusión de las personas con discapacidad para moverse libremente. La atención que se les da, la integración a todos los grupos, a todos los géneros, a todas las nacionalidades de todo este planeta Tierra. Porque somos unos solos, muchachos. El Arsenal, como ellos mismos lo dicen, y nosotros tenemos que aceptarlo y asumirlo, es para todos. Para todos los que estemos decididos, amar al escudo del cañón de la manera que el Arsenal nos ama a nosotros. Porque yo he sentido ese amor el día de ayer, ante ayer, y lo vengo sintiendo hace 20 años, hace más de 25 años, perdón, siempre digo 20, pero ya es mucho tiempo el que amo al Arsenal. Es un amor hermoso, un amor doloroso a veces, pero sí, es amor al final. Gracias a Arsenal por incluirme en la fiesta, por invitarme a tu casa y permitirme soñar, porque Londres es el gran objetivo de este canal, porque Londres es la casa de nuestro club. En consecuencia, tú y todos tenemos que llegar alguna vez a Londres, y Arsenal Interactivo tiene que estar aquí para recibirte, hermano. Tenemos muchas ideas en mente. Esta cabezota vuela y vuela y no para de volar, y espera poder concretar cada uno de sus sueños. De la mano de su club, de la mano de su comunidad, juntos somos más fuertes, chicos. Esto recién comienza, ¿eh? Ya, pero si ya vamos en la fecha 28, ¿cómo que recién comienza? Por favor, ya que pare, ya que acabe, pítalo, profe. Recién comienza la recta final. Es el momento del 10, 9, 8, 7, 6. Recién comienza. Hasta llegar al cero. Y en aquel momento esperamos todos estar juntos para celebrar lo que hace tanto tiempo merecemos. Otra Premier League. Vamos paso a paso, muchachos. Esto recién comienza. Ha sido una tarea bastante larga y dura. Y no vale la pena bajar los brazos, mucho menos ahora. Porque seguramente algún tropiezo tendremos. Pero hay que levantarnos y luchar hasta el final. Espero que te haya gustado y que te guste todo lo que hemos preparado para ti. Que podamos resolver todas tus dudas, todas tus preguntas. Muchas gracias a todos. También al Club de Fans de Arsenal España, por supuesto. A la peña que me acompañó, a Adrián, a Arnau, a Mike. Espero que hayan podido también disfrutar de mi compañía. Muchas gracias de verdad a todos ustedes, Gunners, en todas partes del mundo. Los quiero mucho. Y ustedes han sido parte importantísima de este gran objetivo cumplido. Vamos por más, por supuesto. Ni siquiera el cielo es el límite para nosotros. Vamos más arriba. Gracias Gunners, mi nombre es Gianfranco Beletich. Desde Londres despidiéndose. Para algún día volver. Somos primeros. Estuvimos aquí. Dejamos al Arsenal en la cima de la tabla. Y ahora solo queda a los muchachos terminar la tarea. Los estaremos alentando desde todas partes. No importa que pase. En las buenas. En las malas. Y en las peores. Vamos mi Arsenal. Adiós.